Si, ¿verdad? No, y con diario, ¿es poco mejor? Con diario, es poco mejor Vamos, vamos Vamos, 3-1-4-2 Vamos ¿Pago este? Si 6-2-8-8 52, informe liberando a 3-5 3-4-5 ¿Pago el muero? Si, ¿sabes? 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 ¿Hacendaste ya? No, vos Circulación de cabina, ocupar sus puestos para el despedido No sé quién está al garante, ¿sabes? ¿C número8? No, le seguí Escojo Noch ¿Despedido? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.